La Comisión de Derechos Humanos sigue en el proceso de integración de la recomendación donde se solicitará la sanción de los policías que participaron en el operativo de hace una semana en contra de las meretirces. Así lo dio a conocer la segunda visitadora de Derechos Humanos, Susana Martínez. Está en plena etapa de integración. Estamos ahorita solicitando los informes a las diversas autoridades y en ese sentido estamos en espera de que emitan el mismo informe. Y ante la postura del municipio de retomar los operativos, Derechos Humanos vigilará que se lleven conforme al derecho y realizó un exhorto a los ciudadanos que denuncien si se siguen cometiendo esos actos de manera ilícita por parte de los elementos policíacos. Vamos a estar vigilantes, siempre hemos estado vigilantes de cómo se llevan a cabo los operativos y si la ciudadanía se sienta afectada, que no dude, no dude en acudir a la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, aclaró que este proceso de integración es tardío, sin embargo en la recomendación sí se estará solicitando la baja de algunos elementos policíacos, descartando que en este caso Derechos Humanos no sólo abordará lo administrativo. No nada más nos estamos yendo por el lado administrativo, porque finalmente señalamos que estuvo incorrecto en la recomendación y a lo mejor solicitamos la baja total de ese elemento policíaco. Cabe informar que el año pasado fueron 33 sanciones de los 120 casos denunciados de este índole, donde 33 policías fueron dados de baja por allanamiento de morada y robo al momento de ejercer sus operativos. Con imágenes de Román Ayala Serrano, informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges.